Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un nuevo directo de Minecraft Y en el día de hoy vamos a jugar a la modalidad de puentes, que sabéis que es una de las que más me gusta Y a su vez más gente me suele pedir habitualmente, de tal forma que comenzamos Y lo primero, comida saco, comida saco, comida saco, comida saco, comida saco, me lo llevo yo Vale, todo lo que podamos para hacer panes Y creo que también hay sandías en este mapa, no estoy muy seguro Ahí lo llevas mochuelo, venga, ahí, ahí, ahí Mejor que sobre a no que falte Y tengo la equipación del pico Hoy no llevo el arco porque simplemente espero que el otro equipo juegue bien, decentemente Y ninguno campee en la parte superior ni cosas varias Vale, cogemos todo esto y esto por aquí, vale, perfecto Pues con todo esto y mucho más vamos a comenzar a picar Cogemos el pico y deprisa, 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 diamante para empezar para mí Vale, tenemos diamante, aquí tenemos iron, ahí lo llevas Hemos empezado muy bien, el problema que no sé hasta qué punto, pues en fin, conseguiremos más diamante Uyuyuyuyuy, sé que no veis, sé que no veis, soy consciente de ello Ahora cogeré un poquito de carbón y si puedo coger algo de madera Pues hacemos antorchas, porque luego siempre me echéis la bronca Y es cierto que es culpa mía, vale, tengo que admitirlo porque soy muy despista para esto Y siempre, siempre, siempre me meto sin antorchas Vale, esto por aquí Además que estoy jugando en la versión 1.8 Y creo que la iluminación en esta versión es un pelín peor O, oi, espérate, igual no se ha subido, ¿sabes? Que creo que tengo el brillo al máximo si no me equivoco Pero bueno, aún así creo que es un pelín más bajo el brillo Porque no veo las cosas tal y como antes Vale, subimos por aquí Esto es una pérdida de tiempo para mí Pero mejor para vosotros que vais a ver un poquito mejor Vale, cogemos esto Ahí lo llevas, esto por aquí, esto por acá Hacemos así, hacemos así Cogemos palos Los ponemos aquí Y ya tenemos antorchas Vale Con esto y un bizcocho continuamos Vale, 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 vale ¿Por dónde pico? Tiene que haber otra entrada a la cueva De momento tampoco hay problema en perder un pelín de tiempo haciendo esto Vale Creo que por aquí tenemos otra especie de bajada Que vamos a hacer ahora mismo Ponemos antorcha Y por aquí continúa el compañero Vale, nosotros vamos a seguir por aquí Siempre intentemos el ir por una dirección contraria a nuestros compañeros Para así abarcar más espacio Y otro diamantito Coge todo lo que podamos Para luego equiparnos Pues en la medida de lo posible Cada uno lo mejor que se pueda Vale, por aquí Perfecto Ahí lo llevamos suelo Vale, 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 vale A saco, paco Ponemos antorcha Así veréis mejor Vale, y seguimos En lo que sería la experiencia El carbón y eso lo suelo coger Principalmente para eso Vale, cuidadito Ahí lo tienes Madre mía Hoy, hoy presiento Esto va a ser victoria Diréis Vegetta va a ser victoria Hay gente que Si tú vas con fe Yo siempre lo diré Que persona con fe Hombre con fe Vale por dos Diréis De verdad lo digo Soy una persona Un luchador Uy, cuidado que me caigo Vale, soy un luchador Soy un hombre Que ha hecho curtido En miles de batallas Diréis en miles Igual exagero Pero en cientos Seguro Vale, quitamos esto Un poquito de iron Vamos a tener iron de sobra Si no me equivoco Y encima Diamantito nada más empezar Así que para la espada Lo que no tengo muy claro Creo que en este mapa No hay mesa de encantamiento Por eso tampoco le estoy dando Mucha importancia al carbón Pero Por si las moscas Cojo siempre un poquito Vale Ahí lo llevas Además que los niveles de experiencia Con los de El horno Cuando cocinio o lo que sea Pues Me puede servir también como apaño Vaya Cogemos esto Con 30 No, con 28 Tendría Si acaso me quiero hacer un mechero Si acaso me quiero hacer un mechero Seguramente Pues necesite un poquitito más A ver 25 Bueno, bueno, bueno Vamos bastante bien Ponemos antorcha Aquí Vale Y cogemos lo que queda Bueno, pues Minuto Bueno, 6 minutos faltan todavía Para que se comiencen a A generar los puentes Y Aquellos que no sepan En qué consiste esta modalidad Diréis Vegetta Siempre Lo aplico siempre Pero tiene un motivo Diréis ¿El qué? Por si acaso Llega alguien nuevo Al canal Cada día en torno a 10.000 personas Llegan nuevas Así que desde aquí Mil gracias Por aguantarme A los 10.000 que llegan Y alguno que se irá Evidentemente Dilo Yo Vegetta ya me voy Porque Bueno, en fin El caso El caso que para los que llegan ¿De acuerdo? Digamos que este modo de juego Es muy sencillo Consiste en lo siguiente Somos 4 equipos Cada equipo está asignado A una isla diferente Tenemos 10 minutos Para equiparnos Para equiparnos No se va a hablar Para equiparnos Tras esos 10 minutos Se generan unos puentes Que conectan las islas Y comienza un enfrentamiento El ganador de dicho enfrentamiento Pues en fin Gana la partida Fácil Sencillo Conciso Divertido Mucha acción Y ahora a la superficie Bueno Comenzamos Este es el típico sitio Donde hay una mesa de encantamiento Pero creo que en este caso No es así Vale Ponemos esto aquí Además lo voy a hacer En plan bonito Esta vez voy a tener Una especie de hasta casita ¿Sabes? Para mí solito Esto por aquí Perfecto Ponemos un horno Y otro horno Vale Y ahora esto Aquí diréis Ahí lo ibas a poner En verdad no sabes Pero he querido hacer ahí El apaño Vale Esto por aquí Y ahora que la gente flipe Dirá ¿En serio? Van a flipar Esto así Esto Así Toma decoración En un momento Que nos hemos montado Diréis ¿Y dónde? Aquí está vegeta Vale Esto por aquí Esto por aquí Ahí dice Dice uno Un lagazo Uh Jugadores azules Ocho No sé cuántos hemos Hemos comenzado la partida No me he fijado demasiado Eh Qué bonito Qué bonita estructura Acabamos de hacer aquí Se quedan locos Están diciendo Madre mía Pero ¿Quién ha hecho esta estructura Tan bonita? Nada Esto De gratis Ahí lo llevas Perfecto Perfecto Madre mía Qué nivel Maribel Unas escaleras Queremos unas escaleras Queremos unas escaleras Y ahora pues por aquí Ponemos esto así Esto así Esto así Pim pam ¿Qué os parece? ¿Eh? En un momento Hay gente que se hace sus cosas Yo me hago todo esto Esto por aquí Y esto por acá Bueno Pues hala Y ahora para que sea simétrico Aquí Muy bien Tenemos materiales Tenemos materiales Tenemos también pues para hacernos unos cuantos panes Así que comenzamos con los panes Ahí lo llevas Uno por aquí Otro por acá Vale Vamos a tener 9 panes 9 panes Todavía estaríamos un pelín justos Así que tal vez conviene hacerse un poquito Oh Qué susto Tal vez conviene hacerse un poquito más Dios cómo suena eso Vale Esto por aquí Esto así Tenemos la espada de diamante Compañero No, 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 no Tengo una Tengo una Tengo una Cogedla vosotros Y apañadlas Vale Comemos De verdad que cuando juguemos juntos O lo que sea No No es para nada necesario Que me deis ningún material Ni Ni mucho menos Es decir Dejadme que yo me las apañe Este mapa Tiene el problema de la comida Estoy viendo un dragón Este mapa tiene el problema de la comida Así que hay que tener muchísimo cuidado Porque nos podemos quedar sin ella Así que la única forma de conseguir más comida Va a ser matando a otros jugadores Vale Hacemos el casco Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto es Muy bien Muy bien Muy bien Poco a poco Equipación Minuto Nos quedan tres minutos todavía Aquí tenemos al chico Pesaico A ver Compañero De verdad Porfi Equipate No, no, no Porfi Equipate Y deja de hacer Aquí tontería Vale Esto por aquí Y esto por acá Simplemente os pido que jueguéis normal Cuando estemos jugando todos Y luego ya pues No sé Luego en el lobby o lo que sea Pues ahí ya podemos Hacer más tonterías Vale Ha muerto otro Sí, sí Seis Seis Siete De momento somos el equipo más Digamos con más posibilidades Yo iba a decir más competente Pero no lo sé Hasta que no salgan mis compañeros Vale Tenemos esto Y tenemos todo Prácticamente tenemos todo Vale El iron que ahora me sobre Exceptuando tal vez un lingote Se lo voy a dar a estos chicos Esto por aquí No digo esto aquí Y esto aquí Vale Se lo doy Por si Oh, oh, oh Vale Se ha cogido una equipación Diamantun Tanque Está muy bien Y además se ha equipado Bastante decentemente Porque con la equipación tanque El problema que tienes Es que al principio Pues vas mucho más lento Entonces te cuesta Te cuesta equiparte Este tío Eh Ney Tiger Que Haces ¿Por qué no se equipa este tío? Es decir Este es el típico Que nos hace perder la partida Por algún motivo ¿Sabes? Pero en fin Es lo típico Siempre Siempre hay alguno Que en fin Hace cosas de estas Vale Le voy a dar Por desgracia Fijaos que me cabrea bastante Pero le tengo que dar las cosas Muy a mi pesar Porque ni se las merece Este tío por ejemplo Sí Pero es que El otro me toca la nariz Que encima no haga nada Y le acabemos dando las cosas Para que se equipe Pero bueno Es lo que hay Tenemos un minuto 51 Falta poco Voy a dejar de moverme De un lado a otro Porque luego La comida Pues sabe Pasa lo que pasa Ok Vale Por fin Si es posible Cuando falte Un minutito Más o menos Todos Juntos Vale Si vamos todos juntos Esto Esto está ganado Esto está ganado Estamos muy fuertes Tenemos diamante He visto un tío No Tenemos diamante Además penchera de diamante Un jugador Así que nos viene muy muy bien De ca... Oh no, no Dos Vale, vale, vale Ok Dos jugadores Y un arco Vale, vale, vale Vale, vale Compañero Tienes un arco Vale Genial Que Haya un arquero Te protegeré Vale ¿Quién es el arquero? Que le voy a proteger Am... No Jason Vale Le protegeremos A ese arquero hay que protegerle Sí o sí Vale, vale, vale Buena gente Buena gente Somos buena gente Somos buena gente Ahí la... No, esta vez no tengo No tengo nada Esta vez me está yendo muy bien Vale Estamos... Estamos a puntito de comenzar Vale Juntos Venceremos Venceremos Oh, oh, oh Vale, vale, vale Juntos vamos a vencer Cuidado No sé escribir Cuidado Siempre Por detrás Que no nos la lien Vale, cuidado por detrás Que no nos la lien Apretamos shift Y vamos a intentar ir A la isla de enfrente Esa isla No sé de qué equipo será Con un poco de suerte Será de... ¿Ha muerto uno de los nuestros? ¿Cómo le he hecho? ¿Ha muerto uno? Vale Todos juntos Los peligrosos o los verdes Vale Tenemos que ir a por los verdes A saco entonces Esperemos que sean aquellos Porque les podemos pillar desprevenidos Vale, 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 vale Ahí estamos Vamos avanzando Vale Ahí no están los verdes Pero bueno En cualquier caso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Ahí se le ve Uy, ¿por qué no le veía? ¿Por qué leche no le ve? Vale, vale, vale Como que me carga tarde el mapa Uh, uh, uh Ese está pillando Ese está pillando Vale, vale Tenemos un buen arquero Tenemos un buen arquero En el equipo Y... Por detrás Vale, 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 vale Avanzamos, avanzamos, avanzamos Avanzamos Ahí estamos, ahí estamos En primera línea de batalla Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Pilla este Perfecto No, no, no Que le matan Pilla el otro Uh, chaval Uh, chaval Vale, comemos un poco Ahí lo llevas Deprisa Seguimos, seguimos, seguimos Siga el combate Siga el combate Nos hemos ventilado un equipo ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval ¿Cómo me la ha jugado? Vale, 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 vale Cuidado Cuidado Detrás, 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 detrás Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Muy bien visto Muy bien visto Cuidado Muy bien visto Atrás, cuidadito Cuidado Que vienen, que vienen No sé qué hacen estos Vale Cuidado que vienen Cuidado que vienen Vale Amarillos Cuidado Vale, vale Amarillos, cuidado Ahí estamos Aguantamos Todavía no tengo vida No tengo vida para enfrentamiento No tengo vida para enfrentamiento Para meterme el primero, eh Es decir Ahora mismo no puedo ir primero Porque no tengo vida Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos Aguantamos No atacamos de momento A ver si hay suerte Por ahí no están viniendo nadie Vale Ok, se está metiendo un compañero Se están metiendo dos compañeros Vamos, vamos, vamos No podemos dejarlos solos No podemos dejarlos solos Vamos Vamos ahí Este tío pilla Vale, vale, vale Amarillito Amarillito Uh, chaval Se meten Se meten Vamos Ahí estamos atrás Oju, 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 oju Yo ya me han calzado Vale Ya me he metido todo lo que podía Y ahora seguimos Además que el equipo verde Les ha pillado por detrás Y también venían por nosotros, eh No, no creéis que No, no, no Han venido por mí Han pasado de todos Y han venido por mí directamente Pero ahora es cuando tenemos que hacernos fuertes Madre mía, chaval Pero todos en plan juntitos, eh Ese va a caer Ese va a caer Ese va a caer Y en cuanto caiga Aquí está, vejetita Muy buena Muy buena, ese arquero Buah, chaval Va a pillar, va a pillar, va a pillar Va a pillar Venimos Vale, vale Veo otro amarillo Veo otro amarillo Otro amarillo Otro amarillo Está por aquí Han muerto, han muerto, han muerto Vale Ok Estamos todos Uh, chaval Hemos, hemos sobrevivido los siete, eh Que, que número más bonito Acabo de llevarme toda la porquería de alguien Que número más bonito Vamos, vamos, vamos Madre mía, chaval Madre mía Uuuu Vegetta comida Tomad Solo tengo un pan Me siento en plan Jesucristo, ¿sabes? Aquí dando panes Vale Y además, ¿cómo que solo tengo un pan? Es decir Ninguno de los tíos estos me ha soltado Más pan Vale Por aquí no veo nada Primero yo despejaría las superficies Yo despejaría antes Eh Despejemos antes Las superficies Tenéis pan Para el compañero A ver si tienen pan Porque yo solo tengo uno Es decir Este era Mi Último Pan Vale, 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 vale Me voy a aprovechar un poco Así como que no quiero la cosa Porque Uh, chaval Espérate, espérate Vale, le damos cinco panes Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Somos buena gente Somos un equipito de buena gente Vale Podemos seguir Podemos seguir Madre mía Madre mía Así me gusta, eh ¿Lo veis? Un equipo cooperativo Vale, por dos Direi, no era Cooperativo Vale Por aquí No vemos a nadie Jugadores amarillos Tres Jugadores amarillos Tres No tengo brujulita Uy, así tengo chuletones Ok Vale, de momento Por aquí Cuidado con el focus ¿Dónde buscamos? El focus Que mucha gente A veces en los vídeos Lo pregunta Es cuando pues algún jugador Va directamente a por otro ¿No? Lo que habéis visto ahí A lo mejor que Oh, oh, oh Allí hay lucha Allí hay lucha Allí, 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 allí Allí Uh Uh, uh, uh Vamos Vamos Vamoos Oh, vaya por Dios Vamoos Madre mía Vamos Ahí la duración Poca ha sido ¿Vale? Vamos Vamos Contra los dos, chaval Contra los dos Soy una bestia parda Vamos Siguiente Chaval, chaval Uy, chaval Uy, que lo puedo subir Vamos Por aquí Vamos a cortar Vamos a cortar Se va a ir al puente Se va a ir al puente Se fue al puente Se fue al puente Uh, pone estructurita Pone estructurita Estructuritas a mi, chaval Vamos Uh Es el grito del luchador Vale Vale, va, va Va al siguiente puente Uf, uf Necesito comida Va al siguiente puente No creo que llegue Se lo van a matar Lo van a matar Ha caído a la parte inferior ¿En serio? ¿Se ha metido por una cuevecilla? ¿Por dónde leches Se ha metido este buen hombre? Uh, que se ha metido por aquí ¿En serio? No sé si Si lo hemos llegado a matar O Vale, 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 vale Yo No me metería en la cueva Porque en las cuevas Hay Numerosos peligros De los cuales No nos queremos Ahora mismo Meter al lío Uh, vale Vale, sigamos Parece que han visto algo Ah, ah Huelen, huelen algo Ha muerto uno de los nuestros, eh No sé quién ha sido Es Firo, lol Uh, casi me la pego Vale, subimos Solo había un hueco aquí Vale, está disparando a alguien ¿En serio? Vale, le di Por las escaleras, Vegetta Vale, vale, vale Están subiendo por aquí Ok Sigamos a los compañeros Madre mía, eh Son unas máquinas aquí Se saben hasta todas las subidas Vamos Vamos Por aquí Subimos Vale, vale, vale Este no es el sitio, ¿no? Ah, sí, sí, sí Parece ser que sí Están picando como locos Que tiene pinta de que De que va a haber alguien Yo, yo es que no lo veo, eh De verdad que no lo tengo localizado No sé Yo también voy a ponerme Todos están picando Yo también pico Yo les voy a poner una antorcha Para que vean Ahí Ahí estamos mucho más, eh Vale, necesitamos un pico Tenemos pico, tenemos pico Vale, y ahora Subimos por aquí Uy, he dicho Vale, no vamos a poder subir Me cago en Ay, señor, vale Pero aquí Acá está ¿Dónde? Es que no Aquí hay un momento de confusión ¿Dónde leches está? ¿Dónde leches está? Que le destrozamos Ahí, ahí están subiendo Uy, chaval Vale, ese tío va más que adelantado Estaba Firo ¿Quién es Firo, tío? Vale, 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 vale A ver, podemos bajar Bajamos, bajamos Queda un... Es que quedan dos, ¿no? Es decir Ah, no, queda un tío solo Un amarillo Me cago en Vale Queda solo un amarillo Y se supone que está por aquí Pero... Pero yo no lo veo Es decir Yo aquí no tengo la brújula Enderpearls ¿Quién tiene Enderpearls? Vale, eh... Voy a preguntar ¿Está en la... Uy, uy, uy ¿Está en la parte superior? Es que, es que yo no lo veo Es que... Yo os aseguro que no lo estoy viendo No sé si está muy, muy lanzado ¿Dicen que sí? ¿En serio está? Es decir Me tuvo miedo Vale, vale, vale Venga Me la juego Diré Y no lo hagas Lo hacemos Yo vivo al límite Por favor Es decir Prefiero morir Y que al menos esto se acabe Y me fastidia, eh Morir siempre a mano del campero de turno Porque En fin Siempre a hacer lo mismo Vale Seguimos subiendo Se supone que está en la parte superior ¡Oh, vale! Vale, cuidadito no caernos Cuidadito no caernos Vale Seguimos subiendo por aquí ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo ha muerto Pero esto Es ¡Victoria! ¡Oh! ¡Madre mía! Sí, señor Muy Buena Muy buena Muy buena Muy buena partida Muy buena partida Esportacus Bueno Pues aquí Otra fantástica partida de puente Yo sabía que esta la ha ganado ¿Por qué? Porque tenía fe Un hombre con fe Es un hombre que vale mucho Nunca perdéis la fe A no ser que mueras Entonces ahí la vas a perder Porque evidentemente no está vivo Pero bueno En cualquier caso Aquí dejamos El episodio de hoy Que no es un episodio Sino que es otra partida de puentes Que a mí me gusta mucho jugarlas Y además que siempre está ahí La emoción de ¿Qué pasará, no? ¡Uy, chaval! Me encanta Me encanta que la gente Haga ahí unión Equipo unido ¿Sabes? En fin Un besazo Muchas gracias por todo Y nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Aaah!